Hora Teresia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Antífona del Salmo 118. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Antífona del Salmo 39. Primera estrofa. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cámpico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos, y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. Antífona del Salmo 39. Segunda estrofa. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los pelos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dios nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.